A ver, noticia rápida porque en sí no hay mucho que decir, la verdad, o sea, bueno, pues, Pokémon ha acabado, van a hacer 11 capítulos de despedida, a partir de 13 de enero van a hacer 11 capítulos de despedida, literal, no sé si van a ser, yo creo que van a ser un estilo de, con animación guapa, ¿vale? Por esta escena, con cada saga, tal cual, literal, van a hacer 11 capítulos para cerrar cada saga, cada waifu, cada mierda, quizá, sí, para cerrar bien, ya veremos que tal lo hacen. Y nada, pues, parece que en la siguiente season vamos a tener nuevos protagonistas. A ver qué mierda pasa, creo que la están cagando, y ya diréis, ¿por qué? O sea, literalmente, Pokémon está en su peor momento. De ventas, no, pero de popularidad, sí, ¿vale? O sea, literalmente, Pokémon Espada y Escudo, no, en Españita y Super Españita, ¿vale? Es el peor juego en críticas del esto. Está en las mayores ventas por la pre-compa, básicamente, por la puta pre-compa. ¿Y ahora el anime también quieren cambiarlo? Jugada muy arriesgada, creo yo. Demasiado arriesgado, Nintendo. Pero bueno, la miraré, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Ya, sinceramente. Los diseños ya no me gustan. No. Los diseños de los personajes no me gustan nada. O sea, el niño hiper cani mierdoso y la chavala es tan... ¿Plana? Literalmente, es súper plana el personaje. No sé, no me gusta nada. No sé. Me guí el último Pokémon un poco hasta que me aburrí. Quizás le he hecho un ojo a este. No sé, la verdad. No tengo ni idea. No sé tampoco los especiales. Ya veremos. Dadle a like. Decime qué pensáis. No sé. Ya veremos.